Hola que tal muchachos bienvenidos a este nuevo video, yo soy WM y hoy les quiero dar la bienvenida a una nueva sección, sí y es que surgió la necesidad de interactuar con personas que aportaran valor a esta comunidad, bien sea con sus conocimientos en otros términos, en otras cosas de acá en Holanda o con sus chistes, su comedia, lo que sea, entonces busqué la forma de hacer algo que tuviéramos en común para poder interactuar y yo dije qué mejor forma que cocinando, porque si hay algo que nos une a todo es el hambre muchachos y así fue como nació esta nueva sección que se llama con las manos en la arepa, no con las manos en la arepa, es mi canal y se llama como yo quiera y para iniciar esta sección como dios manda hoy tenemos un invitado de lujo y es que es primera vez que tenemos a un holandés en el canal muchachos además no habla nada español así que se va a hacer un poquito divertido el vídeo y para que ustedes conozcan de quién se trata, él es un chef holandés que vive en cake, tiene su propio restaurante, cocina divino, pero qué tal le va haciendo arepa, cómo le quedan las arepas, eso es lo que no sabemos porque aquí no se conoce nada de la arepa solamente que es un plato típico de Venezuela y eso lo conocen muy pocas personas, así que nos vamos directamente hasta aquí señores para agarrar a Jimmy con las manos en la arepa y bueno muchachos ya estamos aquí con Mr. Jimmy hola 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 y bueno ya tenemos los tantísimos ingredientes listos el agua la sal y la harina pan pan y lo él no habla español pero más o menos ya le expliqué cómo se hacían las arepas harina pan sí sí señor la fin de enzouela challenge bumbak bumbak lo que haga ¿Quieres hacerlas para cuatro partes? ¿Ya, vamos a ver más? ¿Bienes? ¿Bien? ¿De acuerdo está en la otra cosa? ¿Cuál es la otra cosa? ¿A más? ¿La más? ¿No? No. Perfecto, Johnny. Un poco más. Un poco más? Un poco mucho. Venezuela, ¿sí? Mejor que Venezuela. Ya tenemos el lugar listo. El bridge over. Yo tengo mi arepa, mi arepa, mi arepa. Grande arepa. Perfecto arepa. Como le enseñe, como le enseñe. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿O no? No. ¿Cuál es la palabra ocurre? ¿Adenante entrenes o quien gusta esto? dinero? trabajo lo que lo suGeo marito ¿Qué es lo que se llama Cristina en Felié? Eh, eh, mamá hueco. ¿Y muziek? ¿Muziek? ¿Qué muziek? ¿Spanso? ¿O J Balvin? ¿Qué? ¿Por qué chico? Sí, tú eres fanático. No lo sé. Despacito. ¿Dura? 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 Sí, sí. Y eso es. ¿Sí? No, más no. ¿En Venezuela? ¿En Venezuela? No bueno. Solo malas cosas. Venezuela. ¿Lo he escuchado? ¿Qué? ¿En la televisión de Nederland? ¿Guerna? No, la semana pasada. ¿Es bueno? ¿La gente es bueno? ¿Nos es bueno? O sea, porque. ¿Qué es Venezuela? ¿La gente es bueno? O sea, eso, eso. Ok, pero es muy caliente. Es aún no bien, ¿no? Maricus, el Charles de Big Street. El restaurante de Holanda. ¡Ah! ¡Col! La verdad, toca rellenarla. ¡Rellenarla! ¡Qué chico, Diego! ¡Ni te lo he hecho! ¿Ni te lo he hecho mal? ¿Cuál es mi botox pan? ¡Mantequilla! ¡Oh! Mantequilla, arepa. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Carautas, suerte bono. Carautas, suerte bono. ¿Qué es eso? Queso blanco. ¡Oh! Queso blanco. Vite caso. Vite caso. Arepa. Me teme. Y no? Me teme. Ok, me teme. Me teme. Jún no te asupen. A probar la arepa, vamos a ver que nos dice Jimmy Y bueno muchachos, ya están listas las arepas ¿Cómo quedaron? Y desde que yo llegué de México a Holanda me enfrenté con la soledad Y con las personas con las que yo convivía, extranjeros principalmente El factor común eran las preguntas, ¿no? Y también otro factor común era la falta de personas con quien compartir Entonces ahora ya te dejo sola hacer la arepa A ver qué tal lo va, esto es una maestra Venezolanos vénganse a mi casa, ya me gustó hacer arepas Bueno, todavía no sabemos si quedan ricos Claro, porque la comunidad latina, fíjate que somos bastantes Lo que pasa es que como que estamos muy aislados todos Entonces no nos damos cuenta que sí hay una comunidad latina aquí en Holanda Chau! 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 ¡Gracias!